Esta es nuestra imagen del día. Barranquilla se ha convertido en la ciudad en la que se ha vuelto imposible caminar varias cuadras sin ser atracado. Las causas de la inseguridad tienen su matriz en lo social. No obstante, los más afectados son los ciudadanos que ven como sus propiedades, fruto de su trabajo, son arrebatadas por malhechores. Muy buenas noches, esas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado www.lasnoticias.co en Facebook y Twitter. Estamos como arrobalasnoticias desde Telecaribe 630. Y a partir de ese momento comienza todo el desarrollo de la información y estos son los titulares. Economista responde a planteamientos de la administración distrital frente al tema de las zonas azules. Agente del CTI, en el caso de Silvia Guete, no se llenó los cargos por soborno a paramilitares. Policía Metropolitana de Barranquilla captura asesinos de adolescente en el suroccidente de Barranquilla. Es jugador del Junior que resultó herido luego de enfrentarse a los policías en medio de una requisa. ¿Qué tan peligroso es para el planeta la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París? Secretario Jurídico del Distrito de Barranquilla responde a denuncias de obras de canalización de arroyos. El máximo goleador del torneo y el mejor arquero, el duelo mañana en la final de la Champions. Ya nos vemos. Y el cartagenero Kofi, el cafetero, llegó a las noticias mostrándonos su más reciente sencillo. Ya nos vemos. Muchísima atención, el analista económico Florentino Rico reaccionó ante las declaraciones que dio a las cámaras de las noticias el gerente de desarrollo de la ciudad, Jaime Pumarejo. Considera que privatizar el espacio público para estacionamientos es un atraco a los barranquilleros. Al gerente de desarrollo de Barranquilla le parecen iguales Londres, Nueva York y Madrid a Barranquilla. Y bajo el pretexto de recuperar el espacio público para el peatón, se privatizará el mismo. Si bien es cierto, la administración distrital hace esfuerzos porque Barranquilla se vea mejor. Según este experto en economía mundial, las condiciones socioeconómicas de la primera potencia mundial y los años en desarrollo que nos lleva España, Francia e Inglaterra son abismales. Yo creo que ahí se le fueron las luces al amigo Jaime Pumarejo a hacer esta comparación de que van a tratar de copiar modelos para traerlo acá. Y que vamos a poner a Barranquilla al nivel de estos países. Porque los países de América Latina tienen un ingreso per cápita que está oscilando en promedio en 8.550 dólares. Mientras que los países desarrollados están más o menos en un promedio de 54.000 dólares. En el caso de Estados Unidos el ingreso per cápita está en 55.000 dólares. Y hay países, por ejemplo, en el caso de Alemania, donde el ingreso per cápita es 60.000 dólares. Entonces es imposible de hacer esa comparación. La capacidad adquisitiva de los colombianos se ha reducido en el último cuatrenio. Y Barranquilla, por ende, no es ajena a la carga tributaria. El salario apenas alcanza para pagar a cuotas un vehículo y ahora se sumaría el cobro de tasa por parqueo. Los barranquilleros hemos resistido esta cascada de impuestos que ha puesto el distrito para financiar muchas obras. Es decir, hoy estamos pagando nosotros prácticamente el costo de los servicios sociales en Barranquilla. Para este economista el negocio está montado. Si nosotros comenzamos a verificar quiénes son los dueños de los parqueaderos que hay en la región Caribe, son parqueaderos de la misma clase dirigente, la misma clase política que ve un gran negocio poniendo estos tipos de impuestos. Y explica que no entiende cómo podría Barranquilla soportar este proyecto basado en países que son potencia mundial en economía, cuando Colombia está en el nivel más bajo. Pilar Bustamante de las noticias, un compromiso con la verdad. Y la agente del CTI señalaba de sobornar a paramilitares en el caso que vincula a la ex-arctora Silvia Guete, no se allanó a los cargos. Con la intervención de la Procuraduría y la detención de Marta Lucía Pinilla, quien no se allanó los cargos de cohecho, fraude procesal y sobornos imputado por la Fiscalía 56 de Garantías de Bogotá, se corroboran las denuncias desde el año 2015 presentada por el abogado Johnny Mercado. Según pruebas publicadas en los medios de comunicación, existen que las consignaciones que se le depositaron a la señora Narly Gutiérrez, que en paz descanse, fueron hechas por familiares de esta señora investigadora, Marta Lucía Pinilla. Según el ex-abogado defensor de María Paulina Ceballos, la única beneficiada con este hecho es la ex-rectora de la Universidad Autónoma, Silvia Guete Ponce. Las mismas pruebas que reposan dentro del proceso, entre ellos la denuncia que presentó el paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, por el delito de soborno en contra de Silvia Guete y de uno de sus abogados, quien fue capturado en flagrancia en la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con el abogado Mercado González, quedó demostrado la corrupción en el esclarecimiento del homicidio del ganadero Fernando Cepeda. La corrupción que se venía dando al interior del proceso, la danza de los millones y el manejo irregular que se le estaba dando al proceso del homicidio de Fernando Cepeda. La policía ha capturado a dos hombres señalados del crimen de un adolescente en el barrio Los Olivos y un ex-jugador del Junior que se enfrentó a tiros con la policía que lo requerían para una requisa. La policía metropolitana reportó las capturas de tres personas señaladas de participar en hechos delictivos en el suroriente y suroccidente de la ciudad. Una de ellas, la de dos jóvenes implicados en el asesinato de un menor de 17 años en el barrio Los Olivos y otra, la de un ex-jugador del Junior que se enfrentó a tiros con uniformados de la policía. La primera captura fue la de Efraín Ignacio Fernández de los Reyes de 20 años y Brandon Julián Luna Rodríguez de 17 años, presuntos responsables del crimen de José Miguel Rojas Severiche, un menor de 17 años, ultimado de una cuchillada en el pecho en el barrio Los Olivos. Bueno, esto es un hecho de intolerancia. Los jóvenes en un parque se encuentran, digamos, disfrutando de este espacio y empiezan a agredirse y mutuamente uno de ellos agrede a un joven con arma blanca y le produce unas heridas que le causan la muerte. De este hecho hay dos capturados, un mayor de edad que le produjo la muerte y otro que golpeó también a la persona, al joven que es víctima. El otro hecho fue la captura del ex-jugador del Junior de Barranquilla, Darwin Rafael Araujo, de 28 años, quien se enfrentó a tiros con unidades de la policía. En el sector del ferry, las patrullas están haciendo su recorrido, requieren a unas personas que se encuentran en vía pública, esos sujetos agreden a los policías, inician a dispararles, la patrulla reacciona, hiere a uno de esos delincuentes y lo captura con un arma de fuego. Araujo jugó con el Barranquilla Fútbol Club, en donde participó en 29 encuentros en el año 2006, y en Junior tuvo un paso fugaz en el 2008, donde jugó ocho partidos, y también hizo parte del Araujo Fútbol Club de Venezuela. Que construir capital de vida sea tu único interés. Paga tu impuesto predial sin intereses hasta el 30 de junio de 2017. Consulta más información en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía, Distrital de Barranquilla. Vamos con información internacional. Mandatarios mundiales mostraron su voz de rechazo ante la decisión del presidente Trump de salir del Acuerdo de París. Para analistas políticos y económicos, esta decisión ocasionaría la salida de otras naciones y afectará directamente la economía latinoamericana. Tras el anuncio del presidente Trump indicando la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París, no se hicieron esperar las reacciones por parte de los líderes mundiales que también componen este acuerdo, generando una crisis diplomática. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que en el clima no hay Plan B, porque no hay Planeta B. La canciller alemana, Angela Merkel, lamentó la decisión y tras el anuncio, Francia, Italia y Alemania firmaron una declaración conjunta en la que advierten que el pacto climático firmado en París no será negociado como pretende Trump. Asimismo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, desde su cuenta de Twitter, señaló Lamento la salida de Estados Unidos de arroba COP21 en, está en juego supervivencia del mundo y de la humanidad, Colombia ratifica compromiso con el planeta. Ante esta situación, expertos aseguran que con esta acción fue abierta la ventana para que otros países se retiren del tratado. Lo negativo de aquí, cuando se retira Estados Unidos, que era uno de los grandes apoyos que tenía ese acuerdo durante la campaña del presidente Obama, imagínese, le quita una de las patas más importantes al acuerdo, que esto podía llevar también a que otros países también se retiren y sería una catástrofe mundial. Asimismo, las economías latinoamericanas recibirían un duro golpe, pues aumentaría la demanda del petróleo y además incrementaría el valor del dólar. Ante este panorama, las condiciones ambientales corren un latente peligro, ya que según expertos sin el apoyo de los Estados Unidos, sería imposible evitar el aumento a dos grados Celsius en la temperatura del planeta. Las comunidades afro de Marlinda y Villagloria en Cartagena denunciaron hoy que el fallo del Consejo de Estado, donde se ordena reubicar a 500 familias por considerar que están en alto riesgo, se convierte más bien en un desplazamiento forzado. Los nativos aseguran que darán la pelea tal y como debe ser. El fallo del Consejo de Estado que ordena desalojar de los terrenos de Marlinda y Villagloria a 500 familias por considerar que en efecto están en zona de alto riesgo, fue interpretado por la comunidad como una amenaza que atenta contra sus raíces. De hecho van a mutilar una ancestralidad, una cultura que es ejemplo para mostrar de Cartagena. Los nativos aseguran que no saldrán de sus tierras y se preparan para dar la pelea jurídica. En alto riesgo no estamos. De la comunidad, absolutamente nadie de nuestro pueblo ha puesto la acción popular para ser reubicado. También aseguran que la resistencia para salir de las tierras se basa en que estos terrenos son ancestrales y han pasado de generación en generación. Es el propio distrito que está desplazando a su pueblo. De acuerdo con el fallo, el distrito de Cartagena tiene seis meses para presentar un plan de reubicación y cuatro años para ejecutarlo. Es necesario actuar, es necesario buscarle una solución y esa solución implica reubicar familias que están en alto riesgo antes que la tragedia anunciada se haga una realidad. JJ Bervé, las noticias, un compromiso con la verdad. De Bolívar, vamos a Barranquilla. Que construir capital de vida sea tu único interés. Paga tu impuesto predial sin intereses hasta el 30 de julio de 2017. Consulta más información en www.barranquilla.gob.co. Alcaldía distrital de Barranquilla. Bien, en esa misma ciudad el secretario jurídico de la alcaldía respondió a las denuncias relacionadas con las obras de alcantarillado. El funcionario negó las aseveraciones que realizara Aurelio Suárez, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, quien aseguró que el desfalco de la empresa AAA a los barranquilleros aún continúa. Nosotros tenemos concesionarios hasta el 2033, pero el tema de la canalización de arroyos no es un tema de competencia de la AAA. Imagínense cuánto valdría el contrato si fuera así. De acuerdo con Padilla, la empresa AAA es la concesionaria del alcantarillado en la ciudad, mas no le corresponde la canalización de los arroyos. Es una obligación del distrito porque del distrito es la infraestructura y del distrito es la obligación del alcantarillado pluvial del distrito, no es del AAA. Según Padilla, el contrato con la empresa AAA como concesionario de agua y alcantarillado y aseo en la ciudad se extiende hasta el año 2023. Pero mientras se define a quién le corresponde la canalización de los arroyos en la ciudad, es el bolsillo de los barranquilleros quien se ve afectado. Bien, Pili, con esta información vamos entonces a una pausa comercial. Ya regresamos con más aquí en las noticias. Nuestro compromiso es con la verdad. Estás viendo las noticias. Ahora en COAG hay más jeans y nuevos diseños para todos tus momentos. Puedes conseguirlos desde 59.900. Compra en coag.co. COAG me queda. Estás viendo las noticias. En el 2017, haz tu sueño realidad. Llegó, tripletazo. Son dos oportunidades de ganar. Con la misma apuesta, juígalo y gana. Hasta 500 millones de pesos. Encuéntralo. Son en los puntos supergiros. Tripletazo. Fácil de jugar. Fácil de ganar. En la Universidad Metropolitana, tenemos las inscripciones abiertas en www.unimetro.edu.com. A la medida de nuestros sueños, Unimetro. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Bien, y continuamos con más información aquí en las noticias. En Medicina Legal de la ciudad de Barranquilla, fue identificada una de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Luego de 15 meses de labores investigativas, el Instituto de Medicina Legal pudo identificar a Héctor Jaime Beltrán, el mesero desaparecido en el holocausto del Palacio de Justicia de Bogotá, en noviembre de 1985. El cuerpo había sido enterrado en Barranquilla con otro nombre. Beltrán era oriundo de Sagún, Córdoba y contaba para esa fecha con 28 años de edad. Y laboraba en la cafetería del Palacio de Justicia, cuando fue tomado por el M-19 y retomado a sangre y fuego por el Ejército. Esta muerte se suma a la cadena de irregularidades por parte de las autoridades de la época, en la entrega de las víctimas de la retoma del Palacio. Tal como habría ocurrido con Cristina Guarín, Ana Rojas Castiblanco, Luz Mari Portela y Lucia Amparo Oviedo. Cabe recordar que por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación, considerando demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19, según la sentencia del 14 de noviembre de 2014. Y después de varios meses de haber sido emitida una orden desde la Presidencia de brindar asistencia médica a todos los inmigrantes venezolanos menores de edad, se sigue desactando por parte de algunas clínicas y hospitales el desacato en esta ciudad de la actividad humanitaria que se desarrolla. A una niña de origen venezolano de escasos 5 años le amputaron un dedito de su mano por presunta negligencia médica en un centro de salud del distrito que no agilizó el protocolo de atención humanitaria. A la niña se machucó el dedo y la llevé para el laboratorio de Gaira, allá no me la atendieron, agarré un taisi y la llevé para la Castellana, allá me le hicieron los primeros auxilios, me le agarraron un puntico, pero duró como 4 horas para que me le hiciera eso y después le hicieron esa vendaje ahí, duró 4 días. La Secretaría de Salud del distrito negó la situación y ordenó una investigación severa. No, la niña sí estuvo atendida, la niña llegó a la Castellana y desde el instante que llegó fue bien atendida, con los tiempos cumplidos, con todo el protocolo, es que el problema de la niña fue un trauma. Esa es toda la información desde Santa Marta, reportando Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad. Y en la vía que conduce a Planeta Rica, Córdoba, cinco hombres asaltaron a mano armada a dos empresarios de Caucasia, Antioquia, despojándolos de 1.400 millones de pesos, los cuales habían sido retirados en una entidad bancaria de Montería. Parola, y según los testigos, los presuntos atracadores vestían con elementos similares a los de la policía. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Javier Morales, indicó que están en la búsqueda de los asaltantes. Señaló además que se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quienes entreguen información que ayuda a dar con el paradero de estos ladrones. Así es, Pili, usted tiene más información. Sí, tenemos más información. También judicial, en un operativo del Ejército Nacional contra la Minería Ilegal, terminó en disturbios con pobladores de San Martín de Loba, esto en un municipio del sur de Bolívar. El operativo dejó como resultado una persona muerta, varios heridos y cuatro retroexcavadoras también resultaron quemadas. Sí, según testigos, el operativo enardeció a la comunidad que la emprendió contra la estación de policía, quemando dos patrullas, una terrestre y una acuática que prestaba vigilancia en el río Matalín. Además, Pilar, la situación es delicada ya que los uniformados adscritos a esta estación de policía no resultaron suficientes para contener la fuerza de los manifestantes. Bien, y con esa información, vamos ahora a la actualidad deportiva. Ya viene Marcos Pérez. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Mañana, la final de la Champions entre el Juventus y Real Madrid. Se enfrentarán también el máximo goleador de la competición, Cristiano Ronaldo, y el mejor arquero, Gianluigi Buffon. El portugués ya le ha marcado en cinco ocasiones al italiano, y en el Cardiff, uno de los dos dará un paso decisivo para la conquista del Balón de Oro. Juventus y Real Madrid disputan mañana en Cardiff, una batalla por la gloria de reinar en Europa, pero también un duelo decisivo entre dos grandes por el Balón de Oro. Gianluigi Buffon ha sido durante más de una década el arquero número uno de la Juve, y es considerado uno de los gigantes a vencer. Tiene 107 partidos jugados en Champions, 9.750 minutos, y ha recibido 97 goles. El italiano de 39 años posee el tercer récord de partidos sin recibir goles, todo superado por Edwin van der Sar e Iker Casillas. En esta temporada ha sido imbatible en 8 de sus 11 presentaciones. Pero en frente estará Cristiano Ronaldo, la estrella indiscutible del Real Madrid y máximo goleador en la presente temporada, que después de un inicio difícil en la campaña del equipo merengue, el portugués ha logrado inflar la red en 10 de los 12 partidos. Anotó 5 goles en cuartos de final al poderoso Bayern Múnich, y en semifinales se hizo presente con 3 ante el Atlético de Madrid. Cristiano es el goleador histórico de la Champions con 103 goles, y una ventaja de 9 tantos sobre el segundo, Lionel Messi. Se ha enfrentado en 4 ocasiones a Ufón, en la competición de clubes más importantes de Europa, con saldo a favor del portugués que le ha marcado 5 al italiano. A sus 32 años y en plena reinvención futbolística, Cristiano está ante la oportunidad de ganar su quinto balón de oro, segundo consecutivo, e igualar la marca del argentino Lionel Messi. Para Ufón sería un epílogo memorable para una de las grandes leyendas del fútbol mundial. Los dos con suficientes méritos, pero solo uno que dará un paso de la inmortalidad. Pero no solamente es Ufón y Cristiano Ronaldo, recordemos a los colombianos el hombre James Rodríguez y Cuadrado. Ahí también hay la posibilidad de una contienda. Después de superar sin ningún tipo de inconvenientes el primer asalto en la báscula, todo quedó listo para el duelo de ida de la semifinal de la serie mundial de boxeo entre los heroicos colombianos y los domadores de Cuba. Eso será en soledad. Uno de los boxeadores, pasando por el peso, bajó la supervisión de todas las medidas y las principales autoridades de la AIBA y los presidentes de las federaciones boxísticas que también estaban presentes allí, además del alcalde de Soledad, Joao Herrera, que se ha notado un gire, entre otras cosas, con esta programación boxística que llegará a más de 80 países y comenzará mañana sábado, 8 de la noche, en la Plaza Central de Soledad. De picaditas vendrán las butifarras con bollo de yuca seguramente. El barranquillero Roberto Peñalosa es el nuevo entrenador del Barranquilla Football Club en el torneo de ascenso, mientras que Arturo Reyes pasó a ser ahora el asistente técnico de Julito Comezaña junto a Julio Miranda. Más deportes a continuación. La selección Colombia al mando del estratega argentino José Pekerman se mantiene en la quinta posición del ranking FIFA, por encima de Francia, Bélgica y Portugal. Brasil se mantiene líder en la lista por encima de Argentina y Alemania. Este domingo las familias barranquilleras podrán disfrutar de un ciclopaseo. El recorrido iniciará en la avenida del Río a partir de las 6 y 30 de la mañana. En la actividad existirán diferentes puntos de hidratación y música en vivo. El objetivo del evento es unir a la familia, amigos y afianzar a Barranquilla como capital deportiva de Colombia. El español Rafael Nadal continúa rompiendo récords en tierra batida al clasificar a los octavos de final de Roland Garros, venciendo entre 6-0, 6-1 y 6-0 al georgiano Nicolás Basilasvili. El primer duelo de final de la NBA fue para los Golden Warriors al vencer 113 por 91 a los Kibela. Con esta victoria los Warriors dan el primer golpe para ir por el campeonato de la NBA en los 6 juegos restantes. El segundo choque está previsto para el próximo domingo. Y aunque usted no lo crea, veamos esta nota que hemos preparado para todos ustedes. Este sábado Colombia y Paraguay estarán jugando la final del Suramericano de Rugby Juvenil. Esto se está efectuando, repito, aunque usted no lo crea, en Río Haya, plena Guajira. Con buena asistencia de público se realiza en Río Haya el Suramericano de Rugby en el que participan los seleccionados de Paraguay, Perú, Venezuela y Colombia. Los protagonistas reconocen que se trata de un torneo de buen nivel. El nivel está bastante bueno este año. Para nosotros nos ha costado un poco agarrar el ritmo de juego, lo que veníamos trabajando. Y bueno, esperamos en el partido contra Perú ya estar al 100 para por lo menos darnos una victoria antes de irnos a Venezuela otra vez. Mañana sábado se jugará la final entre el seleccionado local y el equipo paraguayo. Estaremos ya con los equipos Paraguay y Colombia, quienes han sido los que se han destacado en todo este evento sudamericano. Y esperando de que todos complacidamente nos lleguen y nos visiten y nos apoyen a nuestra gran selección Colombia que ha venido dejando nuestro país en alto. El evento, que hace parte del calendario internacional de la Confederación Sudamericana de Rugby, entregará al campeón el ascenso al Suramericano Juvenil A del año 2018. La información desde Rihuacha, con Yuri Reales Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Dije que aunque usted no lo crea, Rugby en Colombia y en La Guajira. Sí señor. Vamos entonces con toda la información de la farándula y nos vemos el próximo lunes con más noticias deportivas. Muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Y el cartagenero Kofi, el cafetero, llegó a las noticias mostrándonos su nuevo éxito, el avión. Kofi, el cafetero, con cada canción que lanza se convierte en un gran éxito. El avión es lo nuevo del artista y ha tenido una excelente acogida con tan poco tiempo de haber sido publicado. Además, se ha transformado en un fenómeno para el público. El avión es una canción para todas esas relaciones a distancia, a toda esa gente que tiene su pareja lejos, fuera de su ciudad, fuera de su país. Esta canción ya se posiciona en los primeros puestos de las canciones más escuchadas. El videoclip está próximo a salir entre junio y agosto. Es para llevar su música a lo nacional e internacional, representando nuestras raíces. Tras haber ganado el título de Señora Colombia, Judy Esteban nos habla sobre sus nuevos proyectos, ahora como soberana de este certamen. Ser madre, esposa, ama de caso profesional no es impedimento para las mujeres que, como la señora Atlántico, Judy Esteban, quieran cumplir sus sueños de ser reina. Muy orgullosa de llevar a representar a Barranquilla y traerme la corona para todos ustedes. Se la quiero entregar a Barranquilla porque se lo merecen. Todo un proceso en el cual se destacó entre varias candidatas la ayudó a traerse la corona de Señora Colombia a Barranquilla. Fue muy competido, había muchas niñas muy lindas y, bueno, comprometida con mi bella Barranquilla. Este es un certamen que se viene realizando hace cinco años y tiene como objetivo mostrar e incentivar a todas aquellas mujeres que no poseen el cuerpo 90-60-90 exhibirse al mundo tal y como son. Mi confesión es el nuevo sencillo del Barranquillero Andy Blanco. Veamos. Mi confesión es el nuevo sencillo con el cual el cantante de Champeta Rubana, Andy Blanco, pretende enamorar al público. Te confiesa a esa persona y le expresas todo lo que sientes y todo lo que quieres con esa persona. Con una mezcla de guitarra, bajo, trompeta, guitarra acústica, entre otros, busca presentar algo diferente para así poder crear un sello que lo identifique. Es champeta, tiene tropical y, pues, obviamente cada artista le pone su sello a la canción y, pues, sé que van a sentirse identificados con mi interpretación porque es muy romántica. El artista le aconseja a los jóvenes que luchen por sus sueños y que ningún camino es fácil cuando se quiere llegar al éxito. Y seguimos con más información del entretenimiento. A partir de este 3 de junio inician formalmente las fiestas padronales de Soledad. Hasta el 13 de junio el municipio contará con diferentes actividades culturales y religiosas para los visitantes y soledeños. Entre el 10 y el 13 de junio tendremos el festival de Butifarra y Artesanos. El 11 de junio tenemos el show central en el que contaremos con la presencia de artistas soledeños como son la banda de Pacho Galán, Checo Acosta estará acompañándonos también y como artista invitado tendremos a Poncho Zuleta. Con un evento el alcalde de Soledad, Joao Herrera, dio la programación y se abrieron formalmente las fiestas de San Antonio de Padua. Este año marcarán la diferencia con eventos culturales y actos musicales. Decirle al mundo que los estamos esperando en Soledad con los brazos abiertos, que vengan a comer nuestra comida, oír nuestra música, a compartir nuestras costumbres. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita el lunes a las 6.30. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Hasta entonces. Gracias Luli y por supuesto estaremos en Soledad este fin de semana disfrutándonos esas fiestas patronales. Total, tenemos una cita con nuestros televidentes soledeños. Vamos ahora con saludos. Claro que sí Pili, vamos a saludar a toda nuestra teleaudiencia que a esta hora nos están sintonizando en Facebook. Porque están allí los jóvenes llenos de energía. Está Álvaro Huelvas en Zipaquirá. También está Marlene y Nancy Ramos, que son televidentes fieles, filarellas. No se pierden un compromiso con la verdad. Está Nadine Narváez desde Chile, hasta llega nuestra sintonía. Gloria Botero, Osvaldo Ramírez, Carlos Ortiz. También está Beatriz Mantilla desde Puerto Colombia y Yolanda Montoya. Bueno, mire, yo tengo más saludos. María Orozco desde California, la gente desde el extranjero escribiéndonos. Y localmente también, mire, en Galapa está Carmen Rocayo, Héctor Botero desde Cincelejo, Mildred Maldonado, Maite González, Bertelena. Y bueno, hay televidentes que se acordaron que hoy está de cumpleaños nuestro director José Gómez Daza. Para él también un saludo muy especial. Y Jenny Vaca desde Miami y Ladies Pacheco lo felicita. Entonces tenemos celebración por todos lados. Se me había olvidado decirle eso. Yo creo que vamos a celebrar en soledad. Totalmente. Bueno, Perona, este fin de semana van a haber diferentes transmisiones que vamos a tener en nuestra página web. Como siempre, si usted quiere estar actualizado, si quiere además ver el desarrollo de toda la información que hemos manejado en el transcurso de la semana y actualizarse, ingrese a www.lasnoticias.co. Es nuestro canal web aliado. Así que, ingrese ya. Por supuesto. Y si usted se perdió alguna de las emisiones que hemos transmitido durante esta semana, también puede ingresar a nuestro portal en Facebook. En nuestro fanpage aparecemos como las noticias de Telecaribe 630. Allí usted podrá ver todas las emisiones que hemos dado a lo largo de la historia. Yo soy lasnoticias.co y usted, Carola, también, por supuesto que soy. Bueno, feliz noche y hasta aquí llega nuestra franja informativa. Que descanse. ¡Suscríbete!